Mi Padre me ama Me daré, me ha dado su espíritu y verdad Bendito mi Señor a su lado Nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto Su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entender No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina Y a ti da y me dio su vida Gloria a tu amor y amable Mi Padre me ama tanto Que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Dios por siempre salva Por siempre Bendito mi Señor a tu amor y amable Mi Padre me ama tanto Mi Padre me ama tanto Mi Padre me ama tanto Mi amor es eterno y santo Etero y santo Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo, no puedo entenderlo Me viste de ropa fina Me anhela y me da su vida Gloria a tu amor y amable Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Nunca cambia Esperen el Señor Él no puede Él no puede Eterno y santo Y no puedo entenderlo Eterno y santo Madre me ama tanto Este amor es eterno y santo Eterno y santo Cante que no puedo entender Me diste de copa final En tela me dio su vida Gloria en tu llapa del pie Gloria, aleluya Gloria en tu llapa del pie Gloria en tu llapa del pie